Ajá, vámonos Todos los días repetía lo mismo Yo quiero irme a Nueva York Estoy cansado de su desarrollo Quiero vivir algo mejor Así que un día decide irse al norte A pesar que todos le decían Tú estás loco, tú estás preparado Para un mundo como ese Allí no va a luchar para un tipo Como tú, ¿qué pasa? Yo soy latino Y te tiene de mano Soy de Nueva York Solo hablo en español Yo soy latino Y mejor ni peor También soy un ser humano Yo también soy americano Alguien por favor que me dé una mano Me dará igual cualquier trabajo A ver, a ver, a ver ¿Qué sabes hacer? Nada de importante Yo me apunto a cualquier cosa A ver, a ver, a ver, a ver Los papeles, documentos y reglas Y el primer trabajo con derechos reservados Yo soy latino Y te tiene de mano Yo soy de Nueva York Solo hablo en español Yo soy latino Ni mejor ni peor También soy un ser humano Y así pasaron unos cuantos años Me limpias bien de arriba abajo Era lo que hacía por una miseria Y ya perdió las cuantas libras Tuvo que casarse para eso de la visa Y con la mujer perdió lo poco que tenía Y una noche de esas caminando por la vía Así sin tonizón se lo llevó la policía Yo soy latino Y te tiene de mano Yo soy de Nueva York Solo hablo en español Yo soy latino Ni mejor ni peor Ahora tú tienes mi cara No me acuse de negar Yo soy latino Y te tiene de mano Yo soy de Nueva York Solo hablo en español Yo soy latino Ni mejor ni peor Aquí tiene mi cara No me acuse de un legado Yo soy latino Con mucho orgullo Sí señor ¡Latino! Yo soy latino ¡Latino! Señores En la guitarra José Barragán Desde España En el saxofón Julio Andrade Venezuela En Puerto Rico Luis Aquino En la trompeta Domingo Paliuca Desde Venezuela En el trombón En la percusión Desde Maracaibo Venezuela José Gregorio Hernández En el saxofón John Desde Miami Desde Cuba Ayer Inver Desde Puerto Rico En la batería Tony Escapa Desde Venezuela Pedro Rodríguez Coro y percusión Desde Venezuela Manuel Díquez Desde México Iván Barrera La dirección de la banda Ahí en el bajo Luisa La dirección de la banda Quis-t aucun 주세요 Con Tod Est